Este es Joe. Trabaja en una planta industrial. Ha creado un sistema de automatización y control basado en Arduino. Después, evaluándolo, descubrieron que Arduino no era lo suficientemente seguro para utilizar en entornos industriales recientemente confiables para las aplicaciones de la industria, sino también por su falta de certificaciones, robustez y seguridad. ¿Qué puede hacer Joe para seguir usando el sistema simple y flexible de Arduino mientras sigue ofreciendo confiabilidad y seguridad bajo los estándares de la industria? Lingo. Podría usar un PLC controlino que ofrece hasta 61 entradas y salidas, que van desde 5 a 250 voltios y hasta 16 amperios listos para usar. No se requieren protectores ni módulos. Además, controlino está listo para la industria y cuenta certificado CE. Joe ordena su controlino directamente desde el sitio web. Su controlino finalmente llegó y no puede esperar para mostrar la nueva instalación a su jefe. El jefe es bastante exigente al principio, pero después de comprobarlo todo en detalle, da a Joe la aprobación final para usarlo en su planta. Joe está feliz. El jefe está feliz. Tú también puedes ser feliz con controlino. Encuéntralo en www.logicbus.com